Hola mis amores, muy buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con una nueva clase de palabras que lo habíamos visto pero ya vamos a conocer. El adverbio. ¿Qué es? El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar o complementar el significado del verbo, el adjetivo de otro adverbio o de toda una oración. Es decir, es una especie de todero. El adverbio tiene muchísimas particularidades por ser tan amplio, pero vamos poco a poco. Justamente como les comentaba, los adverbios es una clase muy amplia y variada con algunas características resaltantes. Entre ellas está que su función más importante y más frecuente es modificar al verbo para denotar modo, tiempo, lugar y cantidad. Es decir, el adverbio me da una información extra de cómo se realiza la acción. Por ejemplo, siempre trae pan. El verbo es trae, pero no es que trae pocas veces o no trae nunca, sino que trae siempre. Vino ayer de Maracay. Me da una información precisa sobre el verbo. Comió demasiado y ella habló rápidamente. Cuando se refieren adjetivos o adverbios, lo que hacen es intensificar el significado de esto. Eso quiere decir, lo que hacen es remarcarlos. Por ejemplo, la ciudad estaba sospechosamente callada. El adjetivo es callada, pero ese callada no era que simplemente estaba callada, sino que estaba sospechosamente callada. Laura está demasiado cerca de la puerta. Cerca es otro adverbio que es del lugar, pero demasiado me está diciendo qué tan cerca está. Y Carmen baila extraordinariamente bien. Como le he comentado en clases anteriores y ya lo van a ver con muchas palabras que vamos a ver en esta clase. Cada palabra, valga la redundancia, puede cambiar de función dependiendo de su posición en la oración. Es así como cuando jugamos en el recreo una caimanera de fútbol. Yo puedo ser arquero hoy, pero mañana puedo estar en otra posición y rotar toda la semana. Hay algunas palabras que tienen esa capacidad. Por eso es tan importante saber a quién tiene al lado, de manera que yo pueda determinar de qué está disfrazada esa palabra en ese momento. Si es un adjetivo, si es un adverbio, si es un pronombre, etcétera. Otra característica de los adverbios es que no tienen morfemas flexivos, a diferencia de los adjetivos, los artículos, los pronombres y los verbos. Sin embargo, en el habla coloquial es posible encontrar adverbios con morfemas diminutivos. No está cerca, está cerquita. No es después, es despuesito. No es luego, es luegoito. Apenitas y abajito. Esas palabras como tal realmente no existen, sino que simplemente de tanto usarlas, pues se nos hacen familiares. Cuando dice que no tiene morfemas flexivos es que generalmente no tienen género ni número. No cambian. Yo puedo decir con cualquiera de los tipos adverbios que vamos a ver ahorita o una oración y van a ver que él como tal no varía. Ahora bien, hay algo que se llama frases o locuciones adverbiales y es un título sumamente rimbombante, pero es muy fácil de identificar. Veamos qué son. Las locuciones adverbiales son expresiones fijas formadas por dos o más palabras que equivalen a un adverbio y las funciones que éste suele tener en la oración. Semánticamente hay tantos tipos de locuciones adverbiales como tipos de adverbios, es decir, que hay muchos tipos. Dependiendo de las circunstancias que expresen va a ser la categoría a la que pertenece. Veamos algunos ejemplos de frases o locuciones adverbiales y van a ver que es muy común. A lo mejor, por supuesto, a la vez, sin más ni más, a cántaros. Esto hace referencia a cuando llueve muy duro. Cuando llueve muy duro decimos que está lloviendo a cántaros. Nunca jamás. A la buena de Dios. Esos son algunos ejemplos de locuciones adverbiales que no las analizamos por separada. No analizamos, por ejemplo, a lo mejor, sino que lo analizamos juntos. Decimos que es una locución adverbial, porque es como un paquete. Ahora bien, vamos a ver los tipos de adverbios. Hay dos. Dos muy grandes. Los calificativos y los determinativos, como en el caso de los adjetivos. Y se parecen muchísimo. Los calificativos son aquellos que vienen de adjetivos. En muchos casos se ven igualitos, se escriben igualitos que su forma esas adjetivas, pero con función adverbial. Yo les comenté a ustedes que el adjetivo era el mejor amigo del sustantivo y que generalmente estaban juntos, así como Batman y Robin. Ya van a ver que los adverbios, aunque sean igualitos, generalmente están al lado de un verbo o de otro adverbio. Entonces es más fácil identificarlos, pero sí son iguales, así que hay que estar hilas. Veamos, por ejemplo. Hoy comiste mejor. Ahí es un adverbio, porque hace referencia al verbo. ¿Cómo comió esa persona? Mejor. En cambio, cuando digo, tu plan es mejor que el mío, ese mejor no hace referencia a eso, sino al plan. Entonces, en ese caso es un adjetivo, pero es la misma palabra. Trabaja duro. Hace referencia a cómo trabaja esa persona. En cambio, cuando yo digo que el pan está duro, estoy diciendo una característica del pan, por lo tanto es un adjetivo. Ella se siente muy mal. También hace referencia a cómo se siente. En cambio, cuando yo digo que él es un mal ejemplo, estoy haciendo referencia a que como ejemplo, esa persona no lo hace bien. Los determinativos son aquellos que incluyen una gran cantidad de maneras. Específicamente, se caracterizan porque desempeñan una función parecida a la de los pronombres, dado que están en el lugar de un nombre. Fíjense. Hay muchos tipos. Vamos a ver algunos. Los del lugar. Como su nombre lo dice, hace referencia al sitio donde se realiza la acción verbal. Mario vive muy cero. Ya vamos a ver un cuadro donde hay muchos ejemplos de cada uno. Hay adverbios de tiempo. Indican el momento donde se realiza la acción. Vendrá mañana. Modo. Se refieren a cómo se realiza la acción. Es así como te digo. Duda. Señalan la posibilidad, el deseo o la duda, valga la redundancia, acerca de algo. Quizás mejore pronto. Pueden ver en todos los casos que hace referencia al verbo. Los otros tipos son afirmación que se utilizan para confirmar o aseverar la acción del verbo. Por ejemplo, yo sí quiero helado y también comer torta. Y lo contrario, afirmación, es negación. Se emplean para negar el verbo en algún complemento. No oirás y tampoco podrás llamarlo. No oirás y tampoco son adverbios de negación. Y cantidad, como su nombre lo indica, hace referencia a ese porcentaje de la acción realizada. Muchos de ellos son intensificadores. Por ellos es común encontrar un modificando adjetivo o adverbio. Por ejemplo, me gusta mucho esa pintura. No es que me gusta poco, que también es de cantidad. Sino que me gusta mucho. Ese problema no está nada fácil. Y ella es muy alta. Aquí pueden ver muchos ejemplos de cada uno de sus tipos. Como les comentaba, la mejor manera de identificarlos es que si yo les puedo, por ejemplo, en el caso del lugar, preguntarle dónde. Si me dice que está aquí, ahí, acá, allá, cerca, lejos, encima, debajo, delante, detrás, son adverbios del lugar. Los de tiempo, evidentemente, me hacen referencia a cuándo. Ahora, hoy, ayer, mañana. Nunca, siempre, pronto. En el caso de modo, hace referencia a cómo. Si lo hizo bien, si lo hizo mal, así, apenas, despacio, gratis, ligero, rápido. Fíjense que hay muchas de estas palabras que son adjetivos, en algunos casos. Los de cantidad, hacen referencia a cuánto, mucho, poco, muy, casi, harto, bastante, demasiado. Los de orden, si es antes o después. Los de afirmación, evidentemente, los que me confirman que sí. Los de negación, los que me confirman que no. Y los de duda, que quizás, acaso, probablemente, quizá, quizá, y quizás, es válido de ambas maneras, dependiendo de mi oración. Bien, ahora sí, vamos a trabajar. Importante, las actividades las responderán por el chat o en forma oral. Es decir, que no se copian. Evita abrir micrófonos en este turno y son solo actividades de clase. Es decir, que no se enviarán por acá. Ya las vamos a pasar muy rapidito. Porque esto lo vamos a hacer en clase. Así que, espero que las tengan todas absolutamente perfectas. Aquí están todos los tipos que vimos hoy. Los determinativos. Y les dejo por acá un video que explica los tipos de adverbios. Y también juegos que pueden hacer directamente online. Están muy divertidos. Bastante interesantes. Y a ustedes que les gustan la sopa de letras, pues también hay una. Sobre tipos de adverbios. Entonces, espero que lo disfruten. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, mis amores. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!